Costa Verde El circuito de playas de la Costa Verde es una vía semi-expresa ubicada en la ciudad de Lima, capital del Perú. Con sus 17 kilómetros de extensión, son muchas las actividades por hacer y destinos por visitar, especialmente playas. Así, se ha convertido en uno de los recorridos más populares de Perú, amado tanto por turistas como por locales. Recorriendo así, la parte sur y central del litoral limeño y chalaco, uniendo los distritos de La Punta, Callao, La Perla, San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. El litoral limeño desde la provincia constitucional del Callao hasta el distrito de Chorrillos se caracteriza por contar con un elevado acantilado. El circuito de playas de la Costa Verde se caracteriza por ser la única vía que se encuentra debajo del barranco y adyacente a la orilla del Océano Pacífico. La Costa Verde fue construida en los años 1960, cuando era alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes. La Costa Verde fue una vía que, al estar al pie del acantilado, sufría constantes desprendimientos de rocas. Esta vía facilita el acceso a las playas limeñas a las que, hasta entonces, se accedía mediante escaleras ubicadas en desfiladeros del acantilado conocidas con el popular nombre Bajadas de los Baños. Se ganó terreno al mar con relleno que se extrajo de la construcción de la primera vía expresa de Lima. Parque Chino El Parque Chino se encuentra ubicado en la cuadra 11 de Malecón Cisneros, en Miraflores. Debido a las diversas zonas turísticas de fácil acceso en la zona, la manera de llegar a lugares sencilla y rápida. El parque cuenta con un área de 1.500 metros cuadrados y representa una inversión aproximada de 350 mil dólares, que incluye todas las obras ejecutadas, las importaciones de China y los montos a gastar durante las pruebas de operación del parque a cargo de la comunidad peruano-china. El terreno fue dado en concesión por la comuna Miraflorina. Además de la pérgola central, destaca un puente chino, una laguna artificial, adornos, plantas y jardines. Larcomar Larcomar es un centro comercial ubicado en el trayecto final de la avenida Larco, en el distrito de Miraflores, ciudad de Lima. Fue inaugurado el 27 de noviembre de 1998, ocupa un área de 45.000 metros cuadrados y demandó una inversión aproximada de 60 millones de dólares. El centro comercial está construido sobre una excavación en la parte superior del acantilado de Lima y la mayoría de sus espacios se encuentran sobre el vacío, lo cual le da un carácter flotante. Desde este lugar tienes una vista muy hermosa de las playas de Lima, de los acantilados, del hermoso atardecer de Lima. La Rosa Náutica Restaurante de comida peruana ubicado en un espigón de la costa verde de Lima. Fue fundado en 1983 por Carlin Semsch. Para ingresar se tiene que realizar la reserva desde su página web. El ceviche es uno de sus platillos infaltables en su carta, el valor de estos va entre los 64 a 74 soles aproximadamente. El cóctel de camarones se ha convertido en uno de los más pedidos del restaurante y este cuesta alrededor de 66 soles. Este restaurante es ideal para ir en pareja entre amigos o en familia. En la costa verde de Miraflores hay muchos lugares por visitar como el Faro de la Marina es un faro activo que está ubicado sobre el Océano Pacífico, el parque del amor lugar favorito de los turistas. El puente Villena Rey es un puente en arco que une el malecón de Miraflores y cruza la bajada Balta.